Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos padres de familia, soy el profesor Esteban Motivo de Navidad, profesor del área de CTA con el curso de física. El día de hoy vamos a ver hidrostática, ¿sí? para el quinto año de secundaria. Muy bien, en primer lugar, tenemos que definir lo que es densidad. Densidad vendría a ser la masa entre el volumen. La masa entre el volumen. ¿Qué más debemos saber? La densidad se presta en gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Y la densidad del agua es un gramo sobre centímetro cúbico. Pero, si lo hagamos en kilogramos y metros cúbicos, la densidad vendría a ser mil. ¿Por qué razón es mil? ¿Sí? Porque se opera haciendo conversiones. Y aparte de ello, ese valor es considerado, ¿por qué? Porque en el sistema internacional se tiene que pasar todo kilogramos y metros cúbicos. ¿Ya está? Listo. ¿Qué es la presión? La presión vendría a ser justamente la interacción... Bueno, la cantidad de fuerza que se le aplica a un cuerpo respecto a su área. O sea, mientras mayor sea la fuerza... ¿Sí? Si el área es mayor, va a haber mayor presión. Y si el área es menor, va a haber menor presión. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, acá te dan dos libros, ¿no? Uno que está echado en forma horizontal y el otro de pie. ¿Dónde hay más presión? Donde hay mayor área. Eso tienen que tener en cuenta. ¿No? Y también tenemos... Entonces, ¿cómo se define la presión? La presión se define como la fuerza entre el área. La fuerza resultante, ¿no? Además, tenemos lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo un líquido fluido? Si yo quiero ya justamente la presión en un líquido o fluido, entonces, ¿cómo lo calculo? Lo calculo como la densidad del líquido multiplicada por la gravedad multiplicada por la altura. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver justamente eso. Acá hay definiciones teóricas muy interesantes, ¿no? Acá hay informaciones teóricas. Entonces, lo habíamos visto que la densidad vendría a ser la masa sobre volumen. La densidad del agua es un gramo sobre centímetro cúbico, pero el presado en kilogramos y metros cúbicos sería mil. ¿No? Entonces, acá hay dos cuerpos, ambos de cuatro kilogramos, y van a ser justamente, vamos a ver cuál de los dos tiene mayor precio. ¿Sí? Vamos a ver cuál tiene mayor precio. ¿Y va a depender de qué? Del área. O sea, si tiene mayor área, tiene mayor presión. Si se puede cumplir eso, sí. Vamos a ver justamente, ¿no? Dice, la presión es una fuerza física, bueno, ya, bueno. Su unidad vendría a ser el pascal, ¿no? Ya. La unidad vendría a ser el pascal y su fórmula es fuerza resultante sobre el área, ¿no? La unidad sería el pascal. Muy bien. Aparte de ello, tenemos algunos casos especiales. Entonces, 10 al cuadrado pascal vendría a ser, ¿cuánto? Una atmósfera. Bueno, eso más o menos es un dato importante, ¿no? Y en el caso anterior, el libro que estaba echado y el libro que está parado, ¿cuál tiene más presión? El que está echado, ¿por qué? Porque tiene mayor área de aplicación. Dice, la agresión ejercerá presión en los líquidos, claro que sí, y su presión se llama presión hidrostática. Y como ya lo dijimos hace un momento, eso vendría a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¿No? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que saber con respecto a esto? Algunas características importantes como estas. Uno, la presión hidrostática depende solamente de la profundidad, más no del recipiente que lo contiene. Claro, solamente de la profundidad. No importa la forma. Puede ser de forma de icono, puede ser de forma de triángulo, puede ser de forma recta, ¿no? Del que sea. Lo importante es la presión que ejerce justamente ese líquido, ¿no? Todos los puntos en un mismo líquido ubicados a la misma profundidad que soportan igual presión. O sea, si yo trazo la línea horizontal y quiero saber la presión en cualquier, en cualquier de los puntos de esa línea, va a ser la misma. ¿Sí? Isóbara, igual presión. Bueno. Principio de Pascal. ¿Qué dice Pascal? Dice que todo fluido transmite sin alteración la presión ejercida sobre él a todas las partículas del mismo y en todas las direcciones. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver ahora algunas definiciones más. Y acá, netamente, ya es un poco más avanzado, ¿no? Y el principio de Arquímedes que dice que el empuje vendría a ser la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Y vamos a ver cómo aplicar todo esto. ¿Sí? Y los demás conceptos son un poquito más especiales, ¿no? Son un poquito más especiales porque sí tiene que ver con algo más avanzado, lo cual, obviamente, que no tiene mucha relevancia. Listo. Vamos a ver. Número uno. Me dice, ¿cuál es la presión del agua en el fondo de un estanque cuya profundidad es dos metros? Muy bien. La presión de agua. La presión es densidad del líquido por la gravedad por la altura. La densidad del agua, lo dijimos, en kilogramos por metro cúbico vendría a ser mil. La densidad es diez y la altura o profundidad vendría a ser dos. Multiplicamos. Mil por diez por dos, ¿cuánto me da? Veinte mil pascales. Entonces, eso es fácil, ¿no? La presión hidrostática, así se calcula. Densidad del líquido por la gravedad por la altura. Profe, y si no es agua, te lo van a designar ahí. La otra podría ser aceite y sería ochocientos kilogramos por metro cúbico. Listo. Vamos a segundo. Número dos. ¿Cuál es la presión del agua en el fondo de un estanque cuya profundidad es tres metros? Bueno, la sensibilidad es igual. La densidad es mil kilogramos por metro cúbico, la gravedad es diez y la altura es tres o profundidad. Reemplazamos y tendríamos mil por diez por tres. ¿Cuánto será eso? Treinta mil pascales. ¿Cuánto será ese resultado? Treinta mil pascales. Número tres. Hay la densidad de una sustancia de cuatrocientos kilogramos que ocupa un volumen de ocho metros cúbicos. Muy bien, lo que tenemos que hacer acá únicamente es dividir. ¿Por qué razón? ¿Cómo se calcula la presión? O la densidad, perdón. La densidad se calcula masa sobre volumen. Densidad es masa sobre volumen. La densidad, bueno, la masa es cuatrocientos, la velocidad, o perdón, el volumen, el volumen es ocho. Divido cuatrocientos entre ocho y me da cincuenta kilogramos por metro cúbico. Esa sería su densidad. Número cuatro. Hay la presión que ejerce sobre la placa triangular. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que saber acá es lo siguiente. ¿La presión a qué es igual? La presión vendría a ser igual a la fuerza sobre el área. Entonces, tenemos que calcular. La fuerza son cuatro mil ochocientos newtons. Perfecto. Ahora, yo quiero hallar su área. Como es un triángulo, y quiero hallar su área, multiplico base por altura sobre dos, o producto de los catetos sobre dos. Sería ocho por seis, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho entre dos, me da veinticuatro. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dividir únicamente, ¿no? La presión es fuerza sobre área. La fuerza es cuatro mil ochocientos entre veinticuatro, que es su área. Al dividir, me da doscientos pascales. Muy bien. Me dicen, área uno es cero coma dos. Área dos es cero coma seis metros cúbicos. Me dicen que la fuerza uno es de veinte. Muy bien. Lo que se tiene que hacer acá es una comparación de la fuerza y el área. A ver. Fuerza uno entre área uno es igual a la fuerza dos entre área dos. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta, por ser un mismo líquido, va a ejercer la misma presión. Y aparte, porque se encuentra a la misma altura. Como se encuentra a la misma altura, por el principio, ¿sí? De Pascal dice, que se dice o que se cumple, que las presiones van a ser iguales. Por eso es que escribo lo siguiente. F1 entre A1, que es la presión uno. F2 entre A2. ¿Sí? Es como una especie de proporción. Y dividimos. F1 entre A1. ¿Cuánto vale F? Uno. Veinte. ¿Cuánto vale el área uno? Cero coma dos. Y en el otro, la fuerza dos no la conozco. Muy bien. Es lo que voy a calcular. Entre cero coma seis, que es el área del segundo. Muy bien. Muy bien. Al operar, ¿cuánto me va a dar? 60 newtons. Al operar, me da 60 newtons. Listo. Muy bien. Muchachos, eso sería todo con respecto a esa clase. Ustedes tienen que resolver cinco ejercicios sobre ello, ¿sí? No está difícil. Las fórmulas están ahí. Miren la parte teórica. Pueden venirme a ver las preguntas sobre eso en el examen, ¿sí? Se lo voy diciendo desde ahora. Sí, muchachos. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima clase. Cuídense. Y chau.